Amigos, vamos a sacarnos las medallitas de Vegetta, vamos a chequear también el banner y demás, así que vamos a darle caña, ¿vale? Como siempre sabéis que si os gustan este tipo de vídeos y demás, no os olvidéis dejar un like de flama, suscribiros al canal y esas cositas. Vamos a sacarnos las misiones, ¿ok? Vamos a sacarnos las misiones, son 28 medallas. ¿No daban 35 en estas misiones? Ah no, 35 con las 7 que juegan, ¿vale? Pero bueno, 3 personajes de plan en Namek Saga, un personaje de cada typing, no utilizar ítems y nada, me doy 4 turnos. Así que vamos a darle caña, gente, vamos a ir con la Ginju Force, que es lo más fácil para hacerse un equipo Rainbow y de plan en Namek Saga. Si no tenéis las de Summon, tenéis las Free to Play, ¿vale? Pero no hay ni siquiera absolutamente ningún problema, mira. Y aparece por aquí el Freezer, os lo ponemos también al Freezer, ¿por qué no, no? Vamos a ver qué podemos maquinar. Vamos a quitar esto. Esto al final, ya sabéis, ¿no? Esto es, simplemente hay que hacerlo y pa'lante, ¿vale, gente? Nos sacamos las medallitas, nos olvidamos ya de sacarnos en un futuro las medallas del personaje para cuando vuelva. Creo que este personaje vuelve en abril, si no me equivoco, con todas las movidas del aniversario, en febrero, todo febrero, el Saiyan Day y demás, creo que este es el personaje que vuelve en el mes de abril. O sea que es un tiempito que hay que esperar, ¿vale? Un tiempito bastante epicardio que hay que esperar, bastante, bastante loco, pero, bueno, no pasa nada, gente. Vamos aquí a hacer una especie de lore raro, ¿no? 5-4, 5-5, vale, aquí vamos. A ver qué tal el eventito, ¿no, gente? A ver qué tal el eventito. No creo que tenga ninguna... Yo no creo que nunca más, nunca más en la historia de este juego vayamos a tener un evento de Dokkan con mecánica, ¿no? En plan de, el evento este del... ¿cómo se llama? Del Hamasutech. Eso fue criminal. Eso fue... Algo que no tiene absolutamente sentido. En plan, la fase esta del final, que literalmente solo tienes que sobrevivir, y creo que son dos turnos, además, que tenías que ir sobrevivir dos turros enteros, encima no le hacías daño. Horrible. Horrible, horrible, horrible. 6-6-2. 7. Uf, pero claro, lo voy a matar con este, si no a malas, ¿no? A ver, vamos a meterle un castañazo fuerte. Hace mucho tiempo que no he utilizado la Ginju, ¿eh? La Ginju esta es un poquito coñazo, la verdad. Yo creo que posiblemente haya sido el peor personaje del año, pese a que no es un personaje malo. No es un personaje para nada, para nada malo. Pero que esté ultra mega iber súper obligado a ir, literalmente, en Ginju Force, Special Pose y demás, es un personaje que es una completa ruina. Absoluta y completa ruina. Vale, y aquí no vamos a andar con tonterías, ¿no? Y ale. Lo matamos y ya está, ¿no? A ver, nos dicen en cuatro turnos o menos. Normalmente los eventos de Dokkan son cuatro fases, si no tres. ¡Bum! Te lo hemos enseñado bien. Cómo le encanta al Freezer tener este muchísimo texto. Mira, perfecto. Nos anda el bonus. Son tres fases. O sea, que grindear esto va a ser bastante, bastante fácil. Bien. Vale, pues tenemos las 14 más las 28. O sea, que estamos en 42. 42 medallitas. Estas 42 medallitas, chavales, ya sabéis que necesitamos, creo que son 105 para las 77 del Vegetta y las 35 del Cui. Yo voy a insistir con la recomendación de que lo hagáis sí o sí, 100%, ¿vale? De que no haya fallo, porque al final lo quitáis ya de en medio y no lo tenéis que hacer en un futuro más adelante. Así que lo tenemos por aquí. Sí, perfecto. Y ahora vamos a hablar del banner, gente. El banner tiene 10 Featurets. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10. Esto es una guarrada increíble, ¿vale? Pero ya no lo veníamos oliendo. Ya no lo veníamos oliendo porque literalmente dijeron que esto se iba a convertir en una especie de banner legendario 2.0. Entonces, si no valía la pena tirar antes, ahora menos. 10 Featurets es una barbaridad. Para que os hagáis una idea, de normal, de normal, lo que solemos, lo que solemos tener son 7 Featurets, ¿vale? Y con esos 7 Featurets ya está a puerta. en plan de ya es difícil sacar un personaje, normalmente tienes eso, pues un 0,7, un 0,8% de sacar al personaje. Con 10 Featurets literalmente tienes un 0,5%, que tampoco es una diferencia muy alta, pero sobre todo la diferencia esa se va a notar mucho en el slot, en la multi esta de Featurets garantizado. Podríamos tener más de un 10% para sacar al personaje, pero literalmente se queda en un 10. Es que esto lo han convertido en un banner legendario 2.0. Yo no sé si me gusta o no me gusta este formatín, me imagino que si tengo suerte me gustará, si no tengo suerte no me gustará, eso será, irá por feeling, irá por todas esas movidas, pero lo comentamos en el vídeo que nos hablaron del Pity, que nos dijeron que iban a ser exactamente lo mismo que los banner legendarios y bro, yo personalmente no sé si me acaba de gustar que sea 10 Featurets, la verdad, me parecen muchos. Porque ahí tienen la excusa de punto número uno, meterte el super Eza o personaje de hace 600 años en el propio banner y luego, por ejemplo, el banner este que en teoría es una especie de baiteo se convierte en un banner basura. En plan, estos banners de aquí normalmente están un poquito bien porque te metían el Eza de la celebración, te metían un Dokkan Fest así medio nuevo que la gente va a decir uy, Eza en breves, luego a este. Este yo creo que también puede tener Eza durante la celebración en la parte 2 pero luego te metían aquí el super Eza y alguna cosita sí que podía estar muy interesante pero teniendo 10 Featurets en el banner base es una absoluta mugre la verdad, es mugre absoluta. Así que sin más chavales, lo único que renta del banner es el Vegetta Tech si no lo tenéis y lo queréis compradlo todos los demás personajes no hay ni uno que valga la pena el super Eza del Freezer pues va a estar ahí en plan no está mal pero habiéndolo podido comprar con la piedra roja yo creo que es una calentada bastante extra el tirar para ver si se saca la verdad. Este banner me recuerda cagar sí a mí me recuerda más a mear por el culillo pero sí es una buena definición la verdad nos quedaremos con esa frase para cerrar el video saquen las medallas saquen lo que quieran y ya estos personajes yo creo que si los queréis en un futuro los compráis el Cui estará presente en absolutamente todos los banners que salgan de aquí en adelante por lo tanto no habrá ningún tipo de problema y ya os digo el Vegetta es lo único que merece la pena de este banner vamos a tener el banner de Halloween y a lo mejor el Vegetta vuelve a estar Featured y es un banner que renta un poquito más no lo sabemos pero eso es algo que normalmente estamos teniendo cada, cada, cada año y que de momento aquí no lo tenemos así que sin más chavales espero que os haya gustado el video y nos vemos en la siguiente chao